Y paso ahora al siguiente tema que ha planteado también el señor Pérez Rubalcaba, si soy capaz de encontrarlo en todos estos papeles. ¿Eh? ¿Él? Ah, muchas gracias. Bien, sí, Estados Unidos. Bien. Era el último, lo cual demuestra que he contestado a todos. Buena prueba de ello es que el señor Pérez Rubalcaba sabía cuál era el que faltaba. Y tenía razón.